Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal, es Lugerdos Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el vigésimo episodio de mi serie survival Y hoy va a ser un episodio bastante interesante porque vamos a estar un poco lo que vendría a ser Descubriendo nuevos mecanismos para matar a los zombies pigmans, vale, para matar a los enemigos De forma automática, vale Yo estoy acostumbrado a usar el trade and killer tradicional Pero se actualizó el juego y dejó de funcionar Por lo cual actualmente prácticamente todas mis granjas están rotas, vale Así que en este episodio lo que vamos a hacer va a ser usar otro trade and killer Pero ya actualizado, hecho por Silent Whisperer Y bueno, vamos a ver un poco que tan bien funciona y la granja, que rendimiento va a tener, vale Esto es lo que vamos a hacer en este episodio Sé que dije que iba a hacer el sistema de recolección y tal Pero simplemente vamos a hacer un sistema de matanza totalmente provisional Bueno, provisional, pero si va bien lo vamos a dejar evidentemente Pero seguramente sea provisional porque tengo mis dudas que funcione Así que nada, simplemente deciros eso Ahora lo que voy a hacer va a ser Bueno, si os fijáis en las corrientes de agua Ahora no lo estáis viendo porque estoy cogiendo aquí lo que necesito Pero si os fijáis en las corrientes de agua en el final Faltan unos bloques, vale Donde los zombie big man se quedan ahí estancados, vale Entonces ahí se quedan estancados Este que, ese que iba, también se iba a quedar estancado, vale Así que es una, es una aliada Entonces lo que vamos a hacer va a ser recolocar el agua, vale Es decir, recolocar, bueno, colocar el agua correctamente Para que esto no ocurra O sea que os voy a dejar un timelapse haciendo esto Y en cuanto empiece a construir el trade and killer Os lo voy a enseñar ¡Suscríbete al canal! 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 Así que ahora lo que voy a hacer va a ser ponerme con lo que os he dicho anteriormente Lo del trade and killer, vale Repito, modelo hecho por Silent Whisperer, vale Y bueno, como veis esta entrada, todo sigue como en el episodio anterior Pero hoy lo que va a cambiar va a ser esta zona de matanza, vale Pero hoy lo que va a cambiar va a ser esta zona de matanza que tienen estos zombie pigmans, vale Simplemente vamos a cambiar la zona de matanza No vamos a hacer, ya sé que lo he dicho antes, pero no vamos a hacer sistema de recolección Ni distribución de materiales, ni nada, vale Ni, bueno, hoy lo que nos vamos a centrar es en matar a los enemigos automáticamente Entonces colocamos un dispensador Este dispensador tiene que estar apuntando hacia la zona donde queramos que nuestros ítems vayan, vale Entonces, una vez tengamos este dispensador lo que vamos a hacer, a ver si, vale Cogemos unas, no, es que quiero algo para iluminar pero no hay, no hay demasiado Tengo esta redstone, voy a ir a por algo para iluminar gente Pues eso, lo que estaba diciendo, pones un dispensador, vale Y luego pones este hielo, vale El hielo sirve para que los ítems se muevan más rápido, vale Y bueno, encima del hielo deberías poner una corriente de agua Bueno, deberías, no, tienes que poner una corriente de agua para que los ítems se muevan Aún más rápido, vale Se van a mover solo con el hielo pero hasta una cierta distancia Así que recomiendo que utilices el agua Así que, nada, vamos a subir por aquí Venga, es que he ido a coger lava para ponerla en el final, vale Para que los ítems se quemen Porque ahora mismo lo único que quiero es ver si esto funciona, vale Como veis, ahí está la lava en el final Esto no es el matadero, por así decirlo, final, vale Que lo sepáis, vale No es la zona de matanza final Entonces, vamos a poner por aquí lo que vendría a ser Vamos a recoger la lava porque es como si me convierta en obsidiana Vamos a reír todos, vale, perfecto Lo he contado bien, que son 8 bloques, por cierto Vamos a poner la lava ahí Y vamos a poner ahora la arenisca, vale, perfecto Bueno, un bloque para evitar que la corriente fluya por todos los lados, vale Que eso siempre va bien porque si no se te va a liar Sobre todo si tiene redstone y tal, pues sí, mejor limitar la de esto Vale, ponemos por aquí una tolva, vale Esta tolva lo que va a hacer va a ser recolectar los ítems de encima de los bloques, vale Aunque, o sea, realmente lo que va a hacer no va a ser recolectar los ítems de encima Sino recolectar los ítems que le va a pasar lo que vendría a ser mi vagoneta con tolva, eso Perdónate, pero pues eso La tolva va a chupar lo que vendría a ser lo que genera, o sea, lo que recolecta la vagoneta con tolva Que la vamos a poner luego, vale Y ahora lo que vamos a hacer va a ser recogido esta mesa de crafteo Porque ahora lo que vamos a hacer va a ser poner el hielo, vale Necesitamos hielo azul, vale Yo he estado farmeando un poquito, nada Lo que tengo ahora lo he farmeado en un minuto como mucho O sea, no he tardado nada en recolectar esto Ha sido ir un momento y volver Y pues nada, espero que no estéis escuchando un perrito de fondo Pero bueno, si lo estáis escuchando, pues no Bueno, pues no me lo tengáis en cuenta, no depende de mí, vale Vamos a matar estos cerditos, ahí estamos Los matamos, perfecto Y ahora lo que vamos a hacer va a ser sustituir lo que vendrían a ser las slabs Por el bloque de hielo azul, vale Este bloque de hielo es por donde van a deslizar los tridentes, vale Como he dicho antes, es un trident killer, vale Es decir, que los mobs mueren por tridentes ¿Por qué los matamos con tridentes y no con pociones? Que es lo que yo tenía pensado en mente, vale Los tridentes son infinitos, vale Es decir, nunca van a dispawnear Lo cual es toda una ventaja Y aparte de esto Los tridentes te dan experiencia Te dan looting Si tienes una espada de looting en la mano Te dan pues el efecto de looting Y te dan, pues eso Lo que te fuese a dar como si le golpearas con la espada de looting Pues eso Entonces los tridentes están literalmente chetadísimos O sea, te dan experiencia Te dan el loot que te daría Si los mataras con una espada de looting 3 Siempre y cuando la tengas en la mano Y tal, o sea, más chetado no puede estar el trident killer Así que es lo que, es el mejor sistema de todos, eh Sin excepción ninguna O sea, este es el mejor sistema para matar actualmente, vale Tal vez luego en un futuro lo rompan Como podría ser que rompiesen esta granja de oro Que seguramente en un futuro esta granja de oro esté rota O sea, yo tengo, iba a decir, tengo fe No, o sea, yo creo que la van a romper Porque como sabéis la nether update Pues trata sobre lo que vendría a ser El nether y tal Y seguramente pues vayan a tocar esto de los portales Y la rompan, vale Así que nada Y si se van a dedicar a romper granjas También que se dediquen a romper bugs Para duplicar y tal Que la verdad jode bastante Cuando te comparan con un survival Que claramente el chaval está duplicando Porque se, o sea, se le ve a tres leguas ¿Me entiendes? O sea, no sé si ese es el dicho Pero mira, si no No hubo dicho, gente Entonces, vale Ya tenemos por aquí el hielo Estoy viendo un poco que esté todo funcionando correctamente Vale Entonces, lo que voy a hacer ahora Voy a bajar por aquí Que esto no sé si lo visteis en el anterior episodio Bueno, lo puse en plan modo timelapse Pero seguramente no lo visteis Porque, bueno, porque puse Lo puse en cámara por 30 O por 25 Clico por 25 Por 25 Y, bueno, no lo pudisteis ver Porque hay un suscriptor Que ahora no me acuerdo el nombre Le iba a dar un saludo Pero no me acuerdo Un saludo para ti Un suscriptor me dijo Que no se veía bien ¿Vale? Porque se veía demasiado rápido Así que en este vídeo Voy a intentar que los timelapse Sean más lentos Vale, en vez de por 25 Lo voy a poner por 10 ¿Vale? A ver qué tal Si es cómodo para vosotros de verlo Decidme en los comentarios, por favor Y, pues nada, voy a coger un poco de carbón Para iluminar ahí abajo ¿Vale? Y ahora nos vemos Venga, antorchas Azaquísimo Azaquísimo Vamos a poner una por aquí Perfecto Buah Madre mía Ahí estamos He crafteado He construido antorchas Iba a decir He crafteado un stack Así que yo creo que vamos bastante sobrados Vamos a quitar esta de redstone Que es bastante penosa La había puesto Porque no había nada más Y para probar si realmente iluminaba Pero nada Es una basura lo que ilumina Esperaba un poco más Pero bueno Vale Vamos a tirar Es que quiero tirar Exacto Vamos a tirar todo eso Para que se vaya ahí A quemar Aunque Creo que no se está quemando ¿Verdad? Efectivamente Tengo que apuntar un poco más arriba Y ya está Pues eso Espero que os esté gustando esta serie Esta serie survival Sé que hay algunos episodios Que están así más calmados ¿Vale? Pero pues evidentemente No puedo hacer una granja Bueno, si subo vídeo diario No puedo hacer una granja Una granja como la de La de oro De 200.000 de producción cada día ¿Vale? Porque primero Me quedaría sin granjas En el episodio 50 Ya no habría más granjas Y segundo Yo creo que esto puede ser Entretenido Y pues divertido de ver Sobre todo si subo vídeo diario ¿Vale? Así que nada Aprovecho ahora que tengo Bastante tiempo libre Y subo un vídeo al día ¿Vale? Este vídeo va a ser más de chill Porque además estamos descubriendo Un poco lo del Trident Killer Si funciona y tal Y es algo que yo creo que Nos puede hacer bien a todos Seguramente alguno de vosotros Ya lo habréis utilizado ¿Vale? Bueno, de hecho Seguramente No, seguro que sí Seguro que alguno de vosotros Lo habréis utilizado Pero yo Es la primera vez que utilizo Este modelo de Trident Killer Y pues me hacía bastante ilusión Probarlo ¿Vale? Yo la granja lo quería hacer Con una granja de sandía Y con una granja de sandías Con un aldeano de estos Que te intercambia las sandías Las sandías doradas Y hacer una mesa de pociones Automática Bueno, semi-automática Y por eso decía Lo del combustible de la granja ¿No? Que requeriría Pues eso El combustible Simplemente serían Los melones Y los ítems requeridos Para hacer la poción De salud instantánea ¿No? Pero claro Como no ha sido así Como los Trident Killers Pues se han actualizado Y yo desconocía esto Pues eso nos va a facilitar mucho Lo que vendría a ser La matanza de esta granja ¿Vale? Entonces bueno Por cierto Salto 2 está chetadísimo Vamos a poner por aquí Una escalera Esta escalera Lo que vamos a hacer Aquí va a ser Colocar el agua ¿Vale? Y he puesto mal Los pistones ¿Verdad? Si He puesto mal los pistones Se me ha quemado un pistón ¿No? ¿O no? ¿O lo he cogido? No Lo he cogido Lo he cogido Vale Vamos a quitar la escalera Esta escalera Lo que vamos a hacer Aquí va a ser Colocar el agua ¿Vale? Para que Este agua Lo que tiene que hacer En teoría Bueno Tiene que hacer Es empujar la experiencia ¿Vale? Por eso Vamos a poner Ahora aquí Una slab A ver Ahí estamos Y a través de esa slab Es decir Por debajo de esa slab Es por donde va a ir La experiencia Entonces vamos a poner Un pistón aquí Un pistón aquí Un pistón aquí Perfecto Como estáis viendo Bastante fácil Si queréis que haga Un tutorial En sí En plan de Cómo hacer un Trident Killer En español Pues me lo decís Y ya me lo curro Un poquito más Y hago un tutorial De verdad No así charlando Y que seguramente Este vídeo Jolín Hoy estoy Vamos Finísimo para hablar Seguramente el vídeo De hoy Pues dura un poquito Un poquito más Que los demás ¿Vale? Pero bueno No creo que pase nada Entonces Vamos a tirar por aquí La basura Perfecto Sé que todo esto Es un poco Un desorden ¿Vale? Tranquilizaros Por favor Relax Porque en los siguientes episodios Vamos a empezar a Tomar un poco más de orden Porque esto es un caos Pero es que para mí O sea Dos de altura Y tal Súper claustrofóbico Y es bastante estresante Además que tengo el inventario Hecho Una chapuza O sea No hay pena Vamos a hacer lo que os he dicho antes ¿Vale? Porque justo lo he comentado Y he dicho Pues lo hago ahora En vez de hacerlo luego Vamos a poner Aquí tres raíles Quitamos los de los lados Ponemos un hopper con tolva Y lo que vamos a hacer ahora Va a ser A ver No No, no, no Vamos a craftear otra vez esto Vamos a poner los bloques Y vamos a coger la vagoneta Con tolva Vamos a romper esto ¿Vale? Ahí romper Vamos a colocar esto A ver Tengo por aquí un pico de Ahí estamos Toque sedioso Rompemos estos bloques Y lo que vamos a hacer Va a ser Es que claro Con el salto dos Subir Y colocar esto No sé por qué No se ha colocado bien Repito La primera vez que lo hago O sea Esto es un poco Vosotros reaccionando A mí Haciendo esta granja A ver ¿Por qué? Porque ese O sea Esa es la intención Que se ponga a través de A través de los bloques Pero no en esos bloques O sea Tiene que ir en el hielo Pero es que Sabiendo cómo van los minecarts Es imposible O sea Ahora mismo es imposible No sé qué tengo que hacer Tío O sea Tengo que colocar esto Y Nada Imposible 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 O sea No sé cómo lo ha hecho el tutorial Tío O sea Yo lo he visto antes Y lo ha hecho súper fácil Tío En plan Ha colocado esto Ha roto esto Creo Y luego Lo han Ah claro Tenía que romperlo Tenía que romperlo Bueno Ya está Ya funciona Edlox Iba a buscar en el buscador Pues nada Esa boconecta con Hopper Lo que va a hacer Va a ser trasladar el ítem Al Hopper Que hemos puesto anteriormente Debajo ¿Vale? Y así se va a coger Todo mucho más Instantáneo Y más rápido Así que Bastante guay ¿Vale? Venga Vamos a colocar ahora Los dispensers ¿Vale? Que los vamos a poner O bueno Soltadores Los vamos a poner En las cuatro esquinas Y luego tenemos que poner Los observadores Los observadores Los tenemos que poner Cara mirando Hacia lo que vendría a ser El dispenser ¿Vale? Diréis ¿Por qué? El observador Tiene que enviar la señal Al bloque Y no al Al dispensador ¿Por qué? Porque Lo acabo de construir Todo mal Porque soy inútil A ver Vamos a Es que estoy comentando Y me lío Tío Me lío Es vuestra culpa A ver ¿Por qué El observador Tiene que enviar Su señal de redstone ¿Vale? La señal que envía Cuando nota Que algo se ha movido Pues Envía una señal De redstone ¿Vale? Que es la parte trasera De lo que vendría a ser El observer Entonces ¿Por qué Se la tenemos que enviar Al bloque? Porque Si se la enviamos Este bloque Se va a cargar Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Exacto Si ponemos esto tal que así Ahora sí que lo estamos haciendo bien Si ponemos El bloque Que se va a cargar De vez en cuando Encima Del Del Pistón Lo que va a pasar Es que el pistón Se va a mover ¿Vale? Y así es como Generaríamos Un reloj De hecho No tiene por qué ser de pistones Simplemente Un reloj Bastante Bueno O sea Un reloj de 4 Y yo creo que este reloj Ya existía Pero bueno Yo os lo enseño Entonces Para cerrar Y apagar el reloj Simplemente pues O quitamos Uno de los bloques Que eso no está demasiado cool No es No es demasiado Guay Así que Lo que vamos a hacer Va a ser poner Una Una palanca ¿Vale? Ahora no la voy a poner O Bueno sí A ver Lo voy a poner ahora La tienes que poner En uno de los dispensers O Creo que da igual En qué bloque lo pongas Pero yo creo que Se tiene que poner Solo en los dispensers Gente En uno de los dispensers Y si lo activas O desactivas Como estáis viendo Pues el Trident Killer Funciona de una forma O otra Es decir Funciona o deja de funcionar No es que funcione De formas distintas Entonces Ya tendríamos un poco Trident Killer Hecho Lo que nos quedaría Sería Bueno Nos queda Colocar los tridentes ¿Vale? Que sería un poco La parte Más fácil Y más Bueno Más divertida Al fin y al cabo Porque es un poco Lo último que nos queda También para Retoque final Lo que nos queda Es colocar el agua Aquí en la escalera ¿Vale? Como he dicho anteriormente La escalera esta Funcionaba para Para que Pues eso Arrastrar la experiencia Así que vamos a colocar Agua por aquí Estaros seguros De que todo Este bien tapado ¿Vale? Para que no se escape El agua por ningún lado Así que nada Veo que está funcionando Todo perfectamente Y luego Después de este agua Pues eso El tema Tridentes Y tal ¿Vale? Entonces en teoría Si pongo todos estos tridentes Los zombie pig O sea Podría encender La granja perfectamente Y los zombie pigmans Morirían No sé si instantáneamente Pero deberían morir Entonces ahora Lo voy a comprobar O sea Ahí estamos Cohetes Cubos Vale Entonces Si esto funciona Bueno no No os voy a decir Lo que vamos a hacer Simplemente os digo Que el siguiente episodio Va a ser bastante tocho ¿Eh? Solo os digo eso Que el siguiente episodio Si esto funciona El siguiente episodio Va a ser muy muy tocho No voy a hacer el sistema De recolección Pero si que voy a hacer El sistema de matanza completo Y va a ser Algo bastante Guapo O sea Si ahora mismo Debo llevar Una horita Para hacer este Primer Trident Killer Que bueno Es la primera vez Que lo hago Y es normal Pero seguramente Un Trident Killer Solo te debe llevar Unos 5 o 10 minutos Solo uno ¿Sabes? Entonces Pues nada El tema Ya sin cogerlo De recoger recursos Conseguirle Los tridentes Que los tridentes Por cierto Si alguien me dice Que me los he sacado De creativo Huevo O sea Tengo una granja De 3 spawners De zombies De la cual he sacado Pues todos estos Estos tridentes Porque no se porque De vez en cuando Los zombies se ahogan Se convierten en ahogados Luego se mueren Automáticamente Y me sueltan Y me sueltan los tridentes No se porque pasa Pero ahí está Así que muchas gracias Gracias a eso Puedo hacer este Este tipo de granjas Así que Exacto Activamos la granja Y esto Ya funciona Como veis Hace bastante ruido Y lo que pasa Es que los tridentes Se juntan todos En el centro Si la desactivamos He dicho Si la desactivamos Los vamos a poder ver Ahí está En el centro ¿Vale? Entonces En teoría La granja ya funciona ¿No? O sea La granja El trident killer La granja ha funcionado Desde el primer episodio Vamos a bloquear esto Por aquí Pues yo Nunca había pensado Que una granja Me iba a llevar Tanto tiempo La verdad es que Ojo Ojo Se ha actualizado El bloque Se ha actualizado El bloque Claro Porque está dispensado Claro Se ha actualizado El bloque Y Y se ha esparcido El agua Vale perfecto No pasa nada Ponemos un bloque Y ya está Ya dejamos De liarla Entonces Esto ya estaría Un poquito Un poquito Más que hecho Esto lo que va a hacer Es soltar los ítems Aquí es por donde Va a ir la experiencia ¿Vale? Lo de la experiencia Pues esto A partir de aquí Ya os lo montáis Como queráis ¿Vale? O sea En el tutorial Lo único que enseña Es hacer el trident killer No el sistema de recolección Completo ¿Sabes? Porque si no Tendríamos un problema Porque si tenemos que hacer Un sistema de recolección Por cada terreno Y adaptarlo O sea Nos volveríamos locos Entonces Como veis He puesto una slab Para que la experiencia Vaya por debajo Si ponéis la slab Por encima Va a ser más difícil Para la experiencia Llegar hacia vosotros ¿Vale? Entonces Como la experiencia Siempre va a ir por el suelo Pues vamos a poner La slab En la segunda posición Es decir En la parte de arriba Para que la experiencia Llegar hacia ti ¿Vale? Entonces Falta una cosita Y es Colocar esto por aquí ¿Vale? Para evitar coger los tridentes Sin querer Que estaría bastante bien Y luego Creo que nos falta una cosa Que ahora No sé No la recuerdo muy bien Como era A ver Era Sé que era cerquita del dispenser Pero no sé como era No sé si era encima Debajo Tenía que poner Un observador Apuntando hacia El dispenser No sé como se hacía O sea Esto de verdad Os lo juro Que no me acuerdo Si veis que no me estoy ahogando Es porque tengo un casco Con respiración 3 A ver ¿Vale? Pues nada No funciona O sea Estoy intentando colocar El observer Pero ya veo que voy a tener Que bajar uno Ahí estamos Bajamos uno Colocamos el observer Vamos a colocar Esto por aquí Esto por aquí ¿Vale? Buena Y esto ya funciona ¿No? O sea En teoría El dispenser ya Debería funcionar Me huele A que no está funcionando O sea Llámame loco Pero me huele A que no está funcionando Estoy mirando ahora El modelo A ver si Es así Pero o sea No sé por qué No está funcionando Bueno Sí que es verdad Que el observer Ahí mismo No tiene ni puto sentido Pero O sea No sé Yo recordaba que era así A ver Os juro que no tengo ni idea Donde va el observer Sé que había un observer Pero os juro que no sé dónde Así que Nada Sé que este Este comentario Está siendo muy útil Y bueno Lo que estáis viendo en pantalla Es la leche Pero Lo estoy mirando con el móvil Como siempre Vale Ojo Ya sé lo que ha pasado Vale Vamos a quitar este observer Que no tenía sentido Efectivamente Yo tenía razón Este observer No tenía ni pies Ni cabezas Y lo que hace aquí Es hacer lo mismo que antes Jugar con los bloques ¿Vale? Aprovecha que los bloques Son una fuente De traslado de redstone ¿Vale? Una fuente para Pues eso Para trasladar redstone ¿Vale? Para emitir redstone Por así decirlo Y ahora sí Sí Ahora sí que funciona El dispenser Pues nada Ya tenemos el trident killer Funcional Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Librar a los A los zombie pigmans Yo creo que Ya va siendo hora ¿No? O tenemos miedo ¿Tenemos miedo? No Yo no tengo miedo Yo tengo ganas de ver Cómo se mueren Esos zombie pigmans Entonces Os lo digo ya Para que lo sepáis Los zombie pigmans Me van a Van a ir a por mí ¿Por qué van a ir a por mí? ¿Vale? ¿Por qué van a ir a por mí? Aunque no les haya pegado Porque los zombie pigmans Interpretan Estoy colocando los tridentes Y de mientras Voy chillando En una habitación En la que estoy solo Pero bueno ¿Por qué van a ir a por mí Los zombie pigmans? Porque los zombie pigmans Interpretan Que cada vez que O sea De la misma forma Que minecraft interpreta Que cada vez que El tridente golpea A un enemigo Y lo mata Tiene que soltar experiencia Porque es como Si lo hubiese matado Un jugador Los zombie pigmans Cuando son golpeados Por el trident killer Es decir Por estos tridentes Que están aquí en el suelo Interpretan Que he sido yo Quien les ha disparado ¿Vale? Así que En teoría Esto no lo he comprobado O sea Pero ya os lo digo Que va a pasar Porque estoy seguro Que va a pasar ¿Vale? Nunca he hecho una granja De zombie pigmans Pero estoy seguro Que esto va a pasar Entonces Lo más normal Es que cuando Libere los zombie pigmans Y caigan debajo Y uno de ellos Solo uno Se ha golpeado Por el trident killer Todos van a ir a por mi Entonces Esto va a ser Una liada Y No me gustaría morir Porque No sé si os habéis fijado Pero el trident killer Tira los objetos A la lava ¿Vale? Actualmente Así que si me muero Pues va Va a ir todo A la lava Pero bueno Como confío En mis Capacidades ¿Vale? En mis skills No vamos a poner Ni un bloque Delante de la fuente De agua Buah Cuantos zombie pigmans La granja no está Encendida Ahora mismo La granja no está Encendida Os lo juro La granja Ahora no está Encendida O sea Está Estaba FK La granja está cerrada No está bloqueada Porque aún tengo que hacer El sistema de encendido Apagado Y bloqueo ¿Vale? Pero bueno Ya lo haré Voy a tener al final 10 episodios De esta granja Pero es que creo que es muy interesante Esta granja O sea Creo que da para mucho Y no sé Yo creo que estoy aprendiendo mucho Con la construcción de esta granja Tal vez en un futuro Pues oye Si veo que se vuelve Muy repetitivo El contenido Pues no lo No lo enseñaré tanto Pero de momento No le veo No le veo la parte mala Entonces vamos a subir por aquí Perfecto Vamos a subir poco a poco Vamos a liberar los zombie pigmans Desde abajo Porque los quería liberar desde arriba Pero va a ser imposible ¿Vale? En teoría Efectivamente ¿Veis? Van a por mí Antes habéis visto que no No iban a por mí Y he bajado con ellos Pero no iban a por mí Pues ahora sí Ahora sí A ver si mueres mejor Pues ahora sí que van a por mí ¿Por qué? Bueno es que están cayendo Todo Madre mía Pero cuántos eran Es que eran una barbaridad ¿No? Vamos a comer Estamos aquí dos corazoncitos Y yo aquí mirando los zombie pigmans Pues eso ¿Por qué antes no iban a por mí? Y ahora sí Pues por lo que os he dicho El tridente ha golpeado Uno de los zombie pigmans ¿Vale? Tengo que quitar esos bloques ¿Vale? Saltamos Saltamos Bloqueamos 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 Matamos Vale Me centro en matar Me centro en matar Me centro en matar ¿Vale? Vamos a bloquear Vamos a bloquear Vamos a bloquear Lo he hecho En teoría Debería funcionar No sé hasta qué punto Somos nivel 56 Y no sé hasta qué punto Repito Este vídeo es un vídeo Para probar el Trident Killer Si funciona Pues ya Ya veremos qué hacer ¿Esto funciona? No estoy chupando experiencia ¿Eh? Ojo que esto no me está molando Eh... Ojo Acabo de recibir toda la experiencia De un golpe Esto no... Esto no... No me está molando ¿Eh? No funciona, tío Joder Eh... Os juro que pensaba que funcionaba ¿Eh? Vale, la experiencia sí que se va ¿No? O sea Hay mucho... Ah, mire a mí Me acabo de chupar un poco de experiencia O sea ¿Qué es lo que pasa? Que hay muy poca experiencia O... ¿O qué es lo que pasa? O que no mueren O algo Los ítems se van tirando de vez en cuando ¿Vale? Me parece bien Más o menos ¿Vale? Pues no sé por qué Vamos a subir por aquí Supongo que porque no habrán zombie pigman suficientes ¿No? Ya he chupado toda la experiencia que podía chupar ¿Vale? Vamos a... Vamos a abrir todas las granjas ¿Vale? Todos los módulos de la granja Que son 8 Es una... Bueno, es una doble granja No Bueno, para mí es una granja entera de 8 Formada por 8 módulos Así que no Eh... Es mi granja Así que... Bueno Digo que es mi granja Porque poco a poco la voy a ir adaptando Con su propio sistema de recolección y tal Y yo creo que os va a molar bastante Entonces en el siguiente episodio va a ser una granja con 4 módulos ¿Vale? Así que ya lo... Ya veréis el por qué Eh... Si funciona esto Claro Si no, no Si no va a seguir siendo una granja de 8 módulos Vale, a ver Esto funciona Me está... Estoy recibiendo experiencia Estoy recibiendo... Nivel... Oye, oye, oye Estoy subiendo muy rápido Vamos a quitarnos la armadura Buah Estoy subiendo rapidísimo ¿Por qué me he quitado la armadura? La armadura tiene mending Y eso hace que se quede... Que la armadura se quede en un pequeño porcentaje de la experiencia ¿Vale? Eh... Eso creo que solo pasa si la armadura está desgastada Ahora no estoy seguro Pero... Bueno Si lo que vas a hacer es reparar cosas ¿Se me ha crasheado? Pues se me había crasheado No sé si ha sido a la granja O... Espero que el mundo no haya sufrido nada malo Eh... Que en teoría no, eh En teoría no tendría por qué Pero bueno Eh... Nada No sé por qué ha pasado eso A ver Que no se crashe ahora Por favor Que no se crashe ahora Uff Uff Que solo quería bajarme los gráficos Eh... O sea, el sonido Los gráficos Eh... Pues eso Lo que os estaba diciendo Si tú quieres reparar un pico Y tienes la armadura puesta Lo que va a hacer la experiencia va a ser Repartirse entre la armadura Eh... Entre la armadura Y pico ¿Vale? Entonces supongamos que tienes cinco... Cinco, ¿no? O sea, cuatro de armadura Cuatro piezas de armadura Y la quinta Que sería la herramienta que estás reparando Pues esas cuatro piezas de armadura Que no pueden estar siendo reparadas Porque ya están... Ya están llenas, ¿no? Ya no se pueden reparar más Esa experiencia En vez de ir a la herramienta que estás reparando Se va a tu barra de experiencia Lo cual No mola Porque lo que tú quieres es reparar el... El ítem que tienes en la mano, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es quitarte la armadura Esto aquí lo podemos hacer sin ningún tipo de problema Porque los zombie bigmans Spawnean sin armadura ¿Vale? Pero si lo hicieran con armadura Pues sí que tendríamos que tomar más preocupaciones Como poner un faro con regeneración Un faro... Otro faro con resistencia 2 ¿No? Que en este caso ya... El resistencia 2 ya lo tengo Y de hecho Me ha salvado bastantes veces el resistencia 2 Yo no sé cuánta resistencia te da Pero te debe chetar bastante Porque hay más de una vez Que he estado a muy poca vida de morir Antes mismo he estado a dos corazones Y iba con la elitra, creo O sea que... No llego a llevar resistencia 2 Y seguramente estaría muerto Así que nada Ahora lo que estoy haciendo Es reparar un poco todos los picos Y todo, ¿vale? Que como veis Tenía todo esto para... Todo esto de la shulker azul Es un poco la parte de mis herramientas Y tenía todo esto para reparar ¿Por qué tengo tantas palas? Porque me caí una vez al vacío Con todos los picos Por eso mismo Entonces nada Es lo que hay Me caí con un montón de picos Bueno, no todos Pero con 4 o 5 4 o 5 picos No me hizo mucha gracia Pero bueno Es lo que hay O sea Algún día ya me haré más O bueno Es que tampoco De momento De momento no los necesito Y ahora mismo que puedo reparar En plan Venir aquí y reparar todas mis herramientas Yo creo que no hace falta Vamos a bajarnos los gráficos Espero que nos moleste Bueno, de 8 Si os molesta Pues no sé No sé qué problema tienes Con estos gráficos tan maravillosos Vale Pues nada Como veis las herramientas Se reparan bastante rápido O sea Tú piensa que estos son 2500 usos Si mal no recuerdo Porque va con Irrompibilidad 3 Estos Se están reparando aquí Un montonazo De usos Pero de verdad Una exageración de usos Que se están reparando aquí En un momento En un momento Y lo estáis viendo Lo estáis viendo O sea La granja La La granja No ¿Qué quería decir? La producción de experiencia Está bastante bien La optimización Hay bastante lag La verdad Pero bueno Al fin y al cabo Es lo que hay Hay un poquito de lag Pero bueno Tampoco es que Sea demasiado exagerado Yo creo que mi PC Lo puedo soportar Y creo que es una granja Que puedo usar perfectamente En mi mundo O sea Hay bastante lag Pero los zombie pigman Se siguen moviendo A la misma velocidad Simplemente es lag Por entidades ¿Vale? No es un lag Que De De problemas De generaciones Y O sea De generación Me refiero a spawns Y tal No Es simplemente lag De que hay muchas entidades O sea Vosotros pensad Que no solo son los zombie pigman Sino que además De esas entidades Están Bueno El oro Que sueltan Y todo eso Que también cuenta Sobre todo Algo que genera Mucha Mucho lag Es la experiencia ¿Vale? Esta experiencia Que estoy chupando Por aquí Pues también Da mucho lag ¿No? Y bueno Como veis Estoy chupando Bastante experiencia Y me está Es que madre mía Es que estoy nivel 64 Y subo demasiado rápido O sea Vosotros pensad Que Bueno Como estáis viendo Romper bloques Pues da Da bastante lag Vosotros pensad Que Solo uno de estos O sea Solo un portal de estos Ya genera una barbaridad Pero es que Tenemos 8 Tenemos 8 Y esto Vienes aquí Y tarda 5 minutos En repararte Todas las herramientas Y sin tener que hacer nada Porque se mueren automáticamente O sea Esto es un chollazo Y lo voy a aprovechar Todo lo que pueda Hasta que Se actualice A la Nether Update Y esto deja de funcionar Seguramente va a dejar de funcionar Porque son facts Es la verdad O sea Va a dejar de funcionar Yo Cuento con eso ¿Vale? Entonces nada Seguramente en cuanto se actualice La Nether Update Haré un poco Actualizando mi survival A la Nether Update Y vamos a ver un poco Los cambios que ha tenido Lo que no entiendo Es porque El que lo he visto antes El dropper o soltador Dispara los ítems Como que en stacks ¿No? No los suelta así normal Pues bueno En teoría Está matando a todos Los zombie pigmans Yo no sé si estoy chupando Toda la experiencia O sea Bueno No sé si estoy consiguiendo Toda la experiencia O tal Pero en teoría Todos los zombie pigmans Que se están produciendo ahora Están muriendo instantáneamente Por el trade and killer Pero creo que no Porque cada vez Tengo más lag O sea Creo que los zombie pigmans Tengo mis rumores Creo que los zombie pigmans Se están quedando Arriba No me molaría eso Porque eso significaría Que el trade and killer No es suficiente bueno Suficientemente bueno Como para Para que vaya bien Para mi granja Entonces vamos a poner Un bloque por aquí Que es lo que tendríamos Que haber hecho antes Lo que vamos a hacer Va a ser que la experiencia Se vaya quedando aquí ¿Vale? Que se vaya chupando la experiencia Como ya hemos reparado aquí Todas mis herramientas Que tenía que reparar Que tampoco he reparado demasiadas Pero una 5 o 6 Tranquilamente En un momento Las he reparado Así que nada Soy nivel 66 No sé que nivel Vamos a hacer luego En cuanto vuelva Pero bueno Estoy notando mucho lag ¿Vale? Entonces vamos a subir Ahora un momento ¿Vale? Buah 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 La experiencia Genera lag Se nota mucho Y claro Como esto está generando Experiencia constantemente La experiencia Genera bastante lag Pero bueno A ver Hay que ser rápidos Hay que ser rápidos Vale, vale Sin empanarnos Sin empanarnos Ojo Armadura 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 Ahí estamos Lo digo Lo digo 4.000 veces Imaginaros Imaginaros Si dejo la granja Como el mundo El mundo en pacífico Había 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 No es excusa Habían demasiado Zombie pigmans Ahí O sea Puedes decir Todo lo que tú quieras Pero Habían demasiado Zombie pigmans En esa zona Y eso me mola Vale Esto es muy poco loot ¿No? O sea No sé si es que No lo está pillando todo O simplemente Que no estoy con la espada De looting 3 Creo que no es Creo que es eso Que no estoy con la espada De looting 3 Pero bueno O sea Si me pongo ahora Con la espada De looting 3 Esto va a producir Una barbaridad A ver Cuidado con Coger los clientes Esto lo está tirando Todo Sí, sí, sí El dispenser Está soltando Todos los ítems O sea Aquí no Aquí no hay problema Vale Mucho cuidado Estamos Cogiendo por aquí La experiencia Nivel 70 Hay 4 ya Madre mía Bueno La experiencia genera O sea Podéis estar viendo Que ahora mismo Estoy subiendo Un montón de nivel Vale Pues esto En cuanto hagamos La zona de matar Correctamente Esto va a ser Un chollazo Tío Esto va a ser Un chollazo Vamos a subir Pues me sorprende Que haya tanto lag Tío O sea Pensaba que con el Trae de Inquiler Iba a haber menos O sea Me esperaba que no fuese A abastecer toda la ranja Pero tampoco me esperaba Que la experiencia Generara tanto lag Tío Es que ahora mismo Lo que más me genera Lo que más lag me genera Es la experiencia Tío O sea Literalmente Los zombie big ones Bueno es que son una barbaridad También Vamos a desactivar la granja Que hay lag eh Hay bastante lag Bueno Madre mía Están bajando los fps Hay que desactivar ya la granja Hay que desactivar ya la granja Hay que ser más rápidos eh Repito Cada vez que voy a desactivar Desactivar la granja Empieza automáticamente Un tiempo Una cuenta atrás Vale Una cuenta atrás Y si no soy capaz de cerrar la granja En el tiempo De momento eh Porque aún no he hecho el sistema de apagado y encendido O sea De momento no lo he hecho Porque estoy haciendo testeos Y como veis Eh Pues hoy mismo Bueno en el anterior episodio mismo Movimos la zona del matadero Bueno Le llamo así Sé que es un nombre bastante feo En la zona de De matar Vale Así que nada La granja ya En teoría Debería funcionar bien Eh Sigue yendo con lag Hay algunos portales que se encienden y se apagan O sea Que están generando zombie pigments Ese portal se ha quedado por la mitad Bastante curioso ¿Puedo ir con el tiriente? Bueno Va bastante fluido eh O sea Cuando no miro O sea Cuando no miro las entidades Va bastante fluido Supongo que estos portales que se quedan al medio Es por culpa de De los chunks ¿No? Que justo les toca el chunk ahí partido por la mitad Y se quedan ahí al medio Bueno Vale ¿Debería bloquear los portales? Esa es mi pregunta Creo que no lo voy a hacer ¿Debería bloquear? Es que no estoy seguro tío Eh Vale Bueno pues ahí ya no hay zombie pigments Ojo Ojo Es verdad Es verdad Que los zombie pigments van a por mi Por culpa de los clientes No Buah Ya no me acordaba Voy a caer Voy a caer No No me lo voy a jugar Vamos a ir para abajo Vamos a coger la experiencia Y vamos a quitar este lag Que está haciendo Vamos a quitarnos la armadura Que se va a quedar Un porcentaje de la experiencia Que no queremos que se quede Y nivel 79 Madre mía Que barbaridad Pues ya habéis visto La granja funciona Ahora mismo puedo usar la granja Puedo reparar todas mis herramientas Pero es que yo no quiero eso Yo quiero Yo quiero que la granja sea apta Para quedarse afk Y producir faros Vale O sea yo reparar las herramientas Que está súper bien O sea Si esto es el máximo Que me puede dar mi pc Y lo máximo Que me puede dar esta granja Es decir Repararme Las herramientas En la velocidad En la que me las repara Estoy contentísimo O sea esta granja Ha sido Un 100% Vale Ha sido Ganancias a full Pero si además Puedo conseguir Beacons O sea Beacons no Pero bloques de oro Para beacons Infinitos Esto va a ser En la leche Se me ha vuelto a crashear Uff Uff Madre mía Madre mía Que susto Pensaba que se me había vuelto A crashear A ver Es normal El juego aún no está asimilando Las últimas entidades Que hay Que deben haber algunas Bueno tampoco Hay demasiadas Pero bueno Como los portales Se van encendiendo Y apagando Pues eso ya en si Produce lag Los observadores Que también Todos los portales Usan observadores Por lo cual Eso produce que haya lag También Pero bueno Al fin y al cabo Es lo que tiene Hacer una granja Tan tan grande Como la que he hecho yo Y bueno Mi PC pues tira lo que tira Y pues esta granja Pues evidentemente Consume lo que consume Entonces eso hace Que mi PC Pues llegue O sea La granja de hacer La gracia La granja La gracia de hacer esta granja Era que mi PC Llegara a sus límites ¿Vale? Y pues Lo hemos conseguido Yo creo que mi PC Podría tirar Un portal o más Un portal o dos más Ahora mismo Ahora mismo Que no tengo la zona De recolección y tal Pero creo que con la zona De recolección y tal No va a poder tirarme No va a poder tirarme Otro portal Ni de broma O sea De hecho Iría incluso mejor Que quitar alguno Pero no lo voy a hacer Porque me mola Que produzca tanto ¿Vale? Así que nada Voy a sacrificar un poco Los frames A cambio de una mayor producción Evidentemente Para ahorrar un poco de tiempo Pues nada Voy a dejar el episodio por aquí Se me está rompiendo demasiado la voz A nivel de que necesito beber agua Porque se me está secando muchísimo la garganta De hecho Ahora me está doliendo Pero bueno Voy a dejar de comentar Espero que os haya gustado este vídeo No voy a seguir Porque pues eso El tema garganta Y espero recuperarme para mañana Que seguro que sí Y sobre todo Por tema Espacio del ordenador Que ahora mismo Tengo el espacio Bastante limitado Y si me pusiera A avanzar más Pues me quedaría Sin Sin espacio En el ordenador Y luego no podría editar el vídeo Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós Madre mía La voz tío